espérate un momentico espera 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 estás haciendo una investigación y no sabes por dónde comenzar incluso no tienes ni siquiera las ideas claras no te va a querer nadie si sigues por ese camino te faltan preguntas te faltan incluso tener dudas porque lo que tienes es una ansiedad que te está matando y no sabes qué hacer así que es verdad que en este momento la tesis te está tocando la puerta y casi que hay pamparrea como es posible pero esto de encontrar una idea original para investigar esto de tener las preguntas correctas para investigar te está costando un montón es así mejor marcado de por vida si es así nada este vídeo es para ti dios mío qué calor vamos a explorar una inteligencia artificial que se llama avance no sí señor y en ella nos vamos a concentrar en el sistema metodológico esta inteligencia artificial en la actualidad nos ofrece la posibilidad de identificar para las claves encontrar gaps de investigación siga lo dije bien que estoy contentísimo se trata de esas brechas ok que hacen falta investigar y obviamente le dan originalidad al estudio que está realizando entonces hoy vamos a explorar eso y cuando termine este vídeo entonces va a estar súper tranquilo va a estar tranquilísima porque porque las claves que estás buscando ya están aquí las hemos empaquetado todas nadie te lo ha contado así que nada sin más dilación ay espera 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 se me olvidaba nada ya está suscrito al canal que no hazlo de una vez y por el amor de dios no te vayas sin dejar un like es una cosita así como que ya está este vídeo tiene que tener muchos like para que el algoritmo de youtube se entere de que es importante y lo envíe a otras personas entonces si te gusta la información de este canal ayúdame a que llegue a mucha gente y eso solo lo podemos hacer a través de tres caminos uno que te suscribas todos que des un like tres que dejo un comentario y ahora si no te canso más por lo tanto vamos a comenzar para presentarte esta inteligencia artificial cuyos datos de ingresos te los dejo en los comentarios y te invito a quedarte hasta el final porque te tengo una gran sorpresa así que por favor espera y vamos te la voy dejando por ahí regadita por el camino con la finalidad de que te quedes conmigo y ahora si vamos a comenzar de una como te das cuenta a big now te da la posibilidad de realizar por ejemplo una revisión de las palabras claves para la formulación a la búsqueda de la información científica que servirá de soporte para tu literatura vamos a identificar da ok te va a sugerir métodos de investigación incluso va a ser las preguntas para ti la selva Wendy está feliz vamos a comenzar con los keyword for literature research y entonces de qué va el asunto nada vamos a hacer con comodidad vamos a buscarlos en español aunque ya luego sabes que tienes que traducirlos al inglés ok entonces nada por aquí por aquí por aquí está Spanish y entonces nada vamos a describir los detalles de investigación con la finalidad de que la aplicación pueda saber de qué va el asunto ok y en consecuencia nos permita identificar nos ofrezca las palabras claves que estamos buscando entonces se trata de una investigación respecto al comportamiento de las interacciones que tienen los usuarios que se meten ahí a ver los programas los videos de youtube sobre dolor lumbar vamos a suponer que va a tener una creatividad a ver alta vamos a poner acá el número de resultados me interesa que sean que se yo vamos a colocarle 5 longitud máximo del resultado que será 1500 palabras no bastante menos bueno además longitud máxima si dejémoslo ahí en 1500 palabras y vamos a ver el texto que nos genera en esta oportunidad sólo nos resta esperar y listo entonces aquí nos está ofreciendo una lista de palabras claves y en líneas generales nos ofrece la forma de configurar estructuras de búsqueda pues eso es todo no no tiene nada más ahora si es que con los datos que le hemos dado estas palabras claves te parece súper bien aquí estamos pero hay una cosa que quiero rescatar y se trata de esto no que automáticamente la composición de la búsqueda me ha permitido identificar potenciales títulos para mi investigación si bien no es la intención inicial que tengo me doy cuenta de que puedo utilizarlo por ejemplo estudiar el comportamiento interaccional de los usuarios de youtube en videos sobre dolor lumbar fue lo que inicialmente le di pero luego me dice comportamiento interactivo en youtube con dolor relacionado con dolor lumbar vamos no lo había visto así usuarios de youtube y su interacción en videos sobre dolor lumbar va muy bien investigaciones de usuarios de youtube y su comportamiento en videos sobre dolor lumbar buenazo entonces si te das cuenta ganamos un elemento y esto es importante le pedimos palabras clave pero nos dio más que las palabras clave vamos aquí está fenomenal pero un poquito más grande acá para que lo podamos disfrutar mejor y yo me hago pequeñito entonces si te das cuenta estamos ganando un montón o no ok ahora vamos a trabajar con el gap de investigación entonces que supone un gap un gap es una brecha aunque que hace falta investigar en esta oportunidad la inteligencia artificial nos hará la tarea de decirnos justamente que es lo que de alguna manera deberíamos buscar no en relación con el tema que nos interesa vamos a decirle que nos dé al menos 5 resultados la longitud máxima sería de 1500 y vámonos muy bien esperemos ahí allá y comenzó a salir vamos a revisar brevemente qué es lo que nos ofrece evidentemente nos dice en potenciales lagunas de investigación existen patrones comunes en los comentarios que pueden influir en la adopción de medidas preventivas o en la búsqueda de tratamiento para el dolor lumbar de escándalo qué tipo de información es más útil para los usuarios los vídeos realmente ayudan a los usuarios vamos a esta película mira esta es también cantado hay diferencias en la frecuencia y duración del dolor lumbar entre diferentes grupos demográficos de usuarios en youtube o existen factores de riesgo específicos asociados con ciertos perfiles de usuarios vamos esto se pone bueno existen criterios para evaluar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada por estos vídeos te cuento que yo tengo un artículo publicado sobre esto te lo enseño está nuevecito 224 a cómo se puede mejorar la calidad de los contenidos para garantizar que los usuarios reciban información precisa y útil aquí existen estrategias que pueden mejorar la divulgación buenísimo anda date cuenta que tenemos puntos de partida que están súper súper buenos me dejó marcado de por vida entonces aquí te toca reflexionar e incluso vamos a tomar decisiones respecto de cuáles de estas potenciales lagunas te pueden servir ojo si alguna de ellas te interesa más que la otra muy bien entonces sí que vale la pena por ejemplo yo me voy a traer esta idea y lo voy a experimentar aquí mientras estoy contigo entonces voy a colocar esta información que está aquí y ahora voy a decirle que mi estudio se llama patrones comunes en los comentarios que pueden influir en la adopción de medidas preventivas o en la búsqueda de tratamiento para el dolor lumbar y le digo ahora que vuelva a generar fíjate lo que hice utilice el mismo gap de investigación que me está dando la inteligencia artificial y cada bloom le ahora le estoy pidiendo que trabaje con los patrones porque me ha parecido súper bueno y aquí va entonces influencia de los patrones o comentario en la adopción de medidas preventivas que es lo que le estoy indicando ok y entonces vamos a ver esta otra análisis de los comentarios en diferentes plataformas la 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 sería referente investigar si existe diferencia en los patrones entre las plataformas aquí sería interesante explorar como los patrones comunes pueden motivar a personas a tomar medidas preventivas para evitar el dolor lumbar está de película saben por qué porque nos invita a pensar como por ejemplo existe un grupo de seres humanos que perciben el dolor de una determinada manera y esto lo podemos encontrar en los vídeos de youtube increíble porque nos enciende las alertas acerca de la desintermediación mira aquí sería importante comprender si los comentarios negativos desalientan a las personas a buscar ayuda médica y cómo se podrían contrarrestar estos efectos justamente de esto se trata la idea de la desintermediación atacar eso no porque vamos youtube no es médico y la salud se pone en riesgo a ver aquí si existen diferencias en los patrones de comentarios y como estas diferencias se pueden pueden influir en la adopción de medidas preventivas en la busca de tratamiento esto está de escándalo y sería relevante investigar si la presencia de información incorrecta en los comentarios puede llevar a decisiones inadecuadas señores debo decirles en esta oportunidad voy a copiar esta información y me voy a quedar con ella porque sí que me parece importante ok y ahora vamos a pedirle que nos sugiera métodos de investigación perdón preguntas de investigación vinculadas a el problema que estamos analizando ok fíjate hemos hecho gaps hemos hecho palabras claves ahora vamos con las preguntas y entonces nuevamente 5 acá y vamos a generar este texto suena conmigo y vengase aquí están 5 preguntas potenciales que puedan animar nuestra investigación ojo nos ha dado la idea vamos nos pone a reflexionar al respecto y luego nos da las preguntas que más le puedes pedir una cosa de esta que más le puedes pedir sí señor te lo ha dado te lo ha dado y no solo eso ha sino que se ha puesto a tu servicio y se ha ajustado a ti una maravilla esto no tiene nombre bueno si tiene se llama inteligencia artificial que bendición vivir en estos tiempos no donde tenemos la posibilidad de poder investigar y además de eso de poder en líneas generales aprovechar las bondades que nos dan estos servicios que te parece bueno mi gente se acabó el calor entonces como estamos compartiendo el mismo punto de vista pues vale la pena continuar explorando ahora vamos a revisar una vez que hemos llegado las preguntas los gaps y las palabras claves que te parece si le pedimos que nos sugiera unos métodos de investigación sería fenomenal ok que nos sugieran métodos de investigación para poder planear nuestra investigación con mayor seguridad y entonces la misma cosa idioma ok el título y aquí le vamos a pedir que genere la información sí señor aquí viene que viene que viene que viene que viene que viene y ya llegó entonces vamos a chequear ok podemos hacer un estudio de encuesta muy bien la 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 para representar para identificar patrones comunes del comentario creo que no es la adecuada análisis de contenidos definitivamente sí podemos realizar un análisis de contenidos ok con un enfoque cualitativo para identificar los temas recurrentes de opinión aquí sí que es verdad que lo podemos hacer y encaja perfectamente bien por supuesto si hacemos análisis de contenidos nos podemos dar el permiso de chequear la investigación cualitativa así porque vamos como muy ahí muy sostenido incluso el estudio de caso también lo pudiéramos chequear ok vamos a ver entrevistas no lo veo análisis de redes sociales probablemente sí y otra vez el estudio de caso aparece en recurrencia entonces vamos aquí la inteligencia no lo puedes tratar como un enfoque vamos no lo puedes mirar con autonomía y aquí tienes tú que abrir los ojos y ser bastante crítico en la en el modo en que vamos te apropias de la información que ella te está dando porque en realidad sí que es verdad que ahí hay métodos estamos clarísimos pero no necesariamente esos métodos se corresponden con lo que tú estás necesitando entonces sí que es verdad que aquí vale la pena revisarlo y ojo revisarlo con detalle no porque este tu conocimiento es el que va a privar en términos de la selección que vamos a realizar y entonces como te has dado cuenta hasta ahora como te has dado cuenta hasta ahora sí que es verdad que esta inteligencia nos ofrece una perspectiva bastante global respecto de la investigación que estamos haciendo vamos a pedirle que nos dé una perspectiva de las bases teóricas con la que pudiéramos trabajar entiendo que aquí nos va a generar una propuesta de marco de referencia no de marco de contextualización teórica veamos qué tal nos queda vamos a ver a ver a ver a ver sí señor y entonces que hay por aquí que por aquí nada nos invita a trabajar con teoría la motivación pudiera ser pudiera ser como no para ver si los comentarios muestran que las personas se sienten motivadas por el deseo de evitar nada cuáles son los motivos para interactuar eso está brutal brutal ok vamos a ver los patrones comunes de comentarios reflejan actitudes positivas la teoría del comportamiento planificado pudiera utilizarse interesantemente por aquí vamos a ver esta teoría que nos sugiere el modelo transteórico del cambio ok no lo veo me interesa más los modelos de creencias en salud sí que es verdad que vale la pena y también chequear la teoría del aprendizaje social entonces nada evidentemente en esta oportunidad está funcionando súper 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 bien estos planteamientos entonces te invito a que lo revisemos de manera vamos detallada pero no sólo eso sino que te estoy invitando a que puedas explorar en detalle esta inteligencia porque vamos en este vídeo yo he querido que revisemos solamente el apartado metodológico pero te das cuenta de todo esto que está por aquí esto esto queda para un próximo vídeo en el que exploraremos con más detalle las ventajas de esta inteligencia que te ha parecido este vídeo me imagino que genial entonces es tiempo de que por favor me dejes tu comentario a de cuenta que te prometí una sorpresa nada y la sorpresa es que esta inteligencia la puedes utilizar de forma gratuita y que la voy a coordinar pero la voy a vincular a un par de vídeos más donde exploraremos cada una de estas interacciones importante no te olvides y es que lo siguiente la inteligencia te da una propuesta de acción pero eres tú recuerda eres tú quien tiene el poder de determinar vamos si vale la pena continuar en este proceso exploratorio si podemos creer globalmente sobre las certezas que ya nos da o si en su defecto ok la podemos someter a una dinámica de consideración con mayor precisión muy bien si esto es así no me queda más que despedirme e invitarte a estar aquí en este canal en el mejor canal porque porque te damos toda la información que mereces para poder explorar tu proceso de investigación ir de cero a ninja nos vemos